A tu salud esta noche brindaré con mi soledad Y cuando suene tu canción la cantaré y mi copa voy a alzar Dime cómo olvidarte si fuiste tu mi error más importante Si sueño con volver a acariciarte Muy honrada en esta parte de Arte y Espectáculos TV En recibir a una gran artista Pero yo les voy a dar y les voy a decir esto Miren, yo sabía que en algún momento me iba a volver a reencontrar con ella Que ella iba a venir a Arte y Espectáculos para hablarnos todas las cosas hermosas Que empezaron a ocurrir después de ya haber venido aquí Como nominada a Premios Soberano 2024 Y ahora viene Arte y Espectáculos TV En este mismo año pero ya como ganadora de esta estatuilla Que le ha traído tantas satisfacciones Y ustedes van a saber cuáles son ellas Cinta Montero, bienvenida Gracias por de verdad Estaba ya que quería que vinieras No tanto porque ganaste Soberano Porque sabíamos, yo sabía que esta canción te iba a traer ese fruto tan hermoso Si no porque sabía que tú no ibas a descansar Hacías música para otras personas Pero tú que cantas, que bailas, que te des patillas Que respires bajo el agua, que te la vas con los dientes Sabía que en algún momento ibas a venir a compartir con nosotros Hablarnos de las buenas nuevas, las canciones Y todo ese encarnaje que has hecho Que honestamente me he sorprendido Porque hay artistas que se duermen, pero tú no, tú decidiste y elegiste volar Claro, hola Mariela, gracias por invitarme De verdad, yo siempre contentísima de estar aquí Obvio, tenía el compromiso de volver luego de esa nominación De hecho recuerdo que conversamos en esa entrevista Y dijiste que las expectativas eran muy altas Hablamos de eso Y mira, una semana después, algo así Ganamos, resultamos ganadores con Merengue del Año Mujer Bonita, esa canción que me ha dado tantas satisfacciones De verdad Luego del Soberano, pues te cuento Lancé un EP Como te comenté aquí en ese momento Lo lancé Con cuatro canciones Muy personales De experiencias muy mías Y de ese EP Hay una canción Titulada Me Declaro Borracho Que la canta el Mayimbe Él la grabó hace dos o tres años Y recuerdo que en ese momento Él me dijo que tenía el compromiso De que en algún momento La íbamos a grabar juntos Pues yo aproveché Todo esto que sucedió Con el Soberano Claro Yo lo aproveché La grabé con él A dúo me di ese gustazo Le pedí esa colaboración Y le agradezco muchísimo Que lo haya hecho conmigo Que me haya dado esa gran oportunidad Y bueno Ahora estoy con esa misma canción Pero ya una versión yo solita Ya hice todo mi debut Mi lanzamiento Está el video en YouTube La canción disponible en todas las plataformas Está sonando en distintas emisoras Me declaro borracha Bueno esta canción Pues ha sido ¿Por qué elegiste esta como ya Para darle fuerza a este EP? Porque increíblemente A la gente le ha encantado esa canción O sea todas han tenido su público ¿Verdad? Pero esta en particular Por lo que dice Me declaro borracha y bebo Porque me falta tu amor ¿Verdad? La gente se ha identificado mucho Porque es una vivencia de todos O sea es algo que todos hemos En algún momento pasado Todos hemos Nos hemos pasado de tragos Por un amor Por un desamor Entonces entendí que era Era una buena canción Las otras canciones del EP ¿Cómo ha sido esa apertura que le has dado? Porque yo sé que Está este tema Lo estás promocionando Tienes todo ese engranaje tan hermoso Que la gente ya ha podido ver A través de sus redes sociales Sin embargo Sin embargo a esas otras canciones ¿Cómo ha sido ya esa inserción? Menos fuerte Pero una inserción que le has dado ¿Le vas a grabar audiovisuales? ¿Cómo sería esa dinámica? Mira Te voy a ser totalmente honesta Yo no tenía como que grandes expectativas Ni lo hice con Ni hice el EP en general Esperando nada mayor Fue simplemente un desahogo Algo que sentía ser Que necesitaba ser Escribir Cantar Para mí Es una terapia increíble Y tenía muchas cosas para decir En ese momento Y por eso surgió el EP Pero no tenía esas grandes expectativas Y bueno Me he enfocado mucho Me declaro borracha Porque no De verdad No esperaba Esa acogida de la gente Ni que iba a gustar tanto Cinta te voy a decir Lo que he podido ver en tu carrera Y lo veo Desde esta nominación De Mujer Bonita Esta canción Que no iba a ser para Raffaele Como hablamos en principio Haces este EP No tenías tantas expectativas Realizas la canción Sacas una Pero no sabes O sea Siento que Estás confiando En los procesos Estás confiando En el universo ¿A qué se debe Que has conectado Con esa paz? Porque Generalmente Las personas Hacemos cosas Y esperamos un resultado Pero veo que tú no Tú lo haces Y esperas que todo fluya Mira Yo desde muy 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 jovencita He hecho las cosas Por pasión Por decisión Por amor Por necesidad Y ese es mi motor En la vida Entonces yo hago Lo que siento Lo que mi alma me pide La música para mí Es Lo es todo O sea Es mi vida Y es algo muy necesario Para mí Yo lo hago Y me encanta Que la gente Conecte Y se identifique Pero no No pretendo Grandes cosas Yo creo que Por ejemplo La fama Es simplemente Una consecuencia De ese trabajo De esa pasión De ese amor Yo lo veo así Y también No te puedo negar Que estoy rodeada De personas Que me mantienen Muy aterrizada Muy aterrizada Vamos a hacer esto Con todo el amor Vamos a hacer todo lo posible Pero no tengamos La expectativa De que va a ser un hit Del año No vamos a hacerlo Todo bien Como se debe Y seguimos trabajando Y si no es esta Bueno pues la siguiente Y así Me he rodeado De muchas personas Que de verdad Me ayudan mucho En ese sentido Sí Sobre todo Que creo que Cuando vivimos Con menos expectativas De las cosas Que nos ocurren Suelen ser Un poquito más Como más nuestras Totalmente Más nuestras Más cercanas A veces vivo Con esa expectativa Y si sacamos esta canción Y si la trabajamos De tal manera Y si la colocamos En tal lugar Pero ha fluido De manera Y se pierde Hasta el factor sorpresa Que es algo Que yo no quiero perder Nunca en mi vida Esa capacidad De sorprenderme De con algo Que suceda En mi carrera De emocionarme De wow No lo estaba esperando Yo no quiero perder eso Y a lo mejor Es una manera De llevarlo Así Cintia Esta canción Me declaro borracha Tienes audiovisual Donde lo grabaste Con quien lo hiciste Y como se dio ya El poder hacerlo Wow Mariela Mira Todo Todo ha fluido Tan De una manera Tan bonita Y tan inexplicable De verdad Que yo digo Que es Dios Porque no hay Una explicación Lógica más que esa Yo tenía pendiente Grabar Me declaro borracha Sola Mucha gente Me lo pidió Así Y mira Surge Yo la grabé Un lunes Mi versión sola Y recibo una llamada Del programa De Luz García El jueves O sea Dos o tres días Después de yo Grabar la voz De mi versión sola Y yo dije Wow O sea Me invitaron Para una entrevista Pero también Me pidieron Un performance Y yo dije Claro que sí Mira de hecho Tengo una canción Pendiente Por lanzar Por lanzar Mi versión sola Me declaro borracha Y me dijeron Excelente Esa es la canción Vamos a hacer El videoclip Me pusieron de ejemplo A un artista Que él lo ha hecho Así con ellos Sí Cristán Alexis Lo hizo una vez Y yo Sarante Me lo pusieron de ejemplo A él Y yo Que es mi amigo Querido Y yo Sí, sí Por supuesto Yo encantadísima Y así surgió El videoclip Ese es el videoclip Oficial Sí Por eso te he preguntado Porque se dio lo mismo Entonces yo dije Bueno pues seguro Para ahí hay alguien Me dio mano Que dijo Vamos a hacer Lo de luz Pero sí Me encanta Poder ver este producto Terminado Y amiga Ahí pues usted De un palo Porque ya resolvió Su tema Sin ningún problema Exactamente Gracias a Dios Entonces Cintia Este año Tienes En plan Hacerle alguna presentación Que la gente Pueda conectar contigo Una cercanía Un concierto Un mini concierto Bueno mira Tengo Ningún concierto es mini Es verdad Un concierto es un concierto Tengo ese pendiente Lo tengo Pero en este momento Hay que darle mucha fuerza A la canción Le estamos dando un poquito Porque hace apenas No hace ni un mes Que la lancé Yo sola Ya está sonando En algunas emisoras Estamos colocándola En ciertas emisoras Y esperando el momento Ya luego de presentarme En algunos programas Tú sabes que es todo un proceso Que hay que agotar Para darle esa fuerza Que necesita Y bueno Ya luego de eso El año que viene Yo entiendo que es un buen momento Para presentar Todo esto en vivo Todo esto que hemos hecho Y será como que fuera En febrerito De a los enamorados Més de mi cumpleaños Yo creo que sería Una fecha especial Cintia Me encantaría De verdad Por haber venido A compartir con nosotros Para hablarnos De esta canción Para hablarnos De tus proyectos Y yo honrada Como siempre De recibirte en Arte y Espectáculo Gracias por la invitación Y yo siempre Yo soy de aquí De la casa Soy de ustedes Cada vez que quieran Aquí estaré Dile a la gente A tus redes sociales Donde puedes cargar Esta canción O ver el audiovisual Aunque lo vamos a ver Aquí ahora Para cerrar el programa Pero quiero que nos hables Y que nos digas Me declaro borracha Esa canción Está disponible En todas las plataformas Digitales La de su preferencia La pueden buscar Y mis redes sociales Por supuesto Cintia Montero RD Ahí me pueden encontrar Bueno Cintia Muchísimas gracias Por haber venido A compartir con nosotros Y a ustedes Por el favor De sintonía Y el haber conectado Con Arte y Espectáculos TV A través de AMTV Nos vamos a reencontrar La próxima semana Bendiciones mil Hasta la próxima Me declaro borracha Que bebe porque le falta su amor Me declaro una enferma Que encuentra su remedio en el alcohol Me declaro borracha Que toma porque no sabe qué hacer Me declaro una necia Que nunca va a entender Que ese hombre Ya no quiere volver A tu salud Esta noche brindaré Con mi soledad Con mi soledad Y cuando suene tu canción La cantaré Y mi copa voy a alzar Dime cómo olvidarte Si estoy dolida Porque te alardaste Si me ganas el deseo De llamarte Si este maldito ego Herido está Porque tú me dejaste Me declaro borracha Que bebe porque le falta tu amor Me declaro una enferma Que encuentra su remedio en el alcohol Me declaro borracha Que toma porque no sabe qué hacer Me declaro una enferma Me declaro una enferma Que encuentra su remedio en el alcohol Me declaro borracha Me declaro borracha Que toma porque no sabe qué hacer Me declaro una necia Que nunca va a entender Que ese hombre Ya no quiere volver Si si se debe No quiere volver